Anselmi, que es el hoy director de la Asociación General del Casino, se reunió con Taliento y dos asesores y ellos plantearon cuál era la situación que tenía y quedaron de llamarlo. Y por eso es el, vamos a decir, como enojo, calentura de Taliento, que nunca más lo llamaron y para mí aprovechó el momento y como hago el relato de que cuando hay que cortar, él no le tiembla el pulso y corta, porque acá son 60 familias que quedan afuera, está bien. Tiene un montón de razones para decir que el emprendimiento público-privado de Novaró, para la parte privada, es un contrato muy abusivo. En eso, digo, porque se decía en el ministerio, le decía la abogada del ministerio, Ustedes cuando compraron en el 2015 sabían lo que compraban. Entonces, está bien, compraron una baratija que le está saliendo caro, pero nosotros, los trabajadores, quedamos en el medio. Entonces, por eso estamos con esta incertidumbre y queremos terminar. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo se presenta la explicación del señor? Gracias.